Filosofía en un minuto. Hoy, felicidad y amor. ¿Cómo hacemos para ser felices? Lo primero que hacemos es agarrar la brújula de Jack Sparrow y dirigirnos hacia objetos que nos hacen felices. Cosas que consideramos necesarias para la buena vida. El vasito de cocucha después de un fútbol, un Nesquik con 52 cucharadas de polvo y un toque de leche como para disolver. La cosa sana, no como Cristiano Ronaldo. Pero ¿qué pasa cuando nuestra felicidad se dirige al resto? La felicidad, según Ahmed, no es solo la expresión de nuestro deseo, sino lo que queremos ofrecerle a los demás y los que esperamos recibir. Y en esa reciprocidad a veces condicionamos la felicidad ajena creyendo que al resto le va a hacer feliz lo que me hace feliz a mí. ¿Qué pasa cuando alguien elige una vida que no tiene las cosas que nos hacen felices? Imponer una idea de felicidad también puede ser hostil. Y como dice Loana Berkens, para una travesti el premio no es ser vista como una mujer, sino ser reconocida en sus propios términos. Dejar de negar los cuerpos tal cual son es parte de reconocer una identidad excluida de nuestra sociedad y fundamental para edificar sexualidad, amor y deseo sin exigirles que se parezcan, sino siendo lo que quieran ser. Hasta la próxima. Hasta la próxima.